El fin de año te digo que fácilmente ya recuperamos, nosotros llegamos a caer a porcentaje del 10% en los meses de marzo, abril, donde prácticamente no teníamos ninguna actividad. Luego se reactiva y teníamos, haciendo un recuento general, 50 a 60% menos de ocupación hotelera. Hoy yo creo que estamos recuperando lo que era 2019 y superando un 10 o un 15% aproximadamente lo que era 2019, que como te dije al principio, era un año difícil, era un año con recesión. A principios del 2020 teníamos ya una recaudación baja y por supuesto eso se refleja en enero del 2021, donde la ocupación prácticamente estaba en la mitad de lo que realmente debería ser. Ahora, y en el 2020 que fue cuando ustedes empezaron a reactivarse, ¿cómo lo hicieron en ese entonces? Creo que recuerdo bastante bien que tuvieron promociones realmente muy pero muy llamativas y que eso también hizo que varias personas fueran a hospedarse y también de alguna manera vacacionar porque todavía no estaban permitidas las playas, pero sí iban hasta Encarnación o también el movimiento fue relativamente bajo. Sí, el año pasado nosotros tuvimos, el intendente se plantó y dijo la playa San José se va a abrir, las playas de Encarnación se van a habilitar. Nosotros acompañamos con promociones, con grandes descuentos, inclusive durante el tiempo porque sabes que Encarnación tiene una particularidad hotelera. En el siguiente caso, cuando nuestra temporada dura aproximadamente 60, máximo 60 días, el resto del año sería como hoteles ejecutivos, ¿verdad? Hay gente que viene de turismo, pero ya nos mantenemos más con gente que viene a trabajar en la ciudad. Entonces, haciendo promociones sin que sea el verano, nosotros hacíamos grandes promociones como con hasta 30% de descuento y la gente empezó a aprovechar eso para venir a pasar unos días de vacaciones sin que fueran vacaciones en la ciudad de Encarnación. Eso ayudó muchísimo al mantenimiento porque acordate que mantener un hotel es pintar y mantener en condiciones todas las instalaciones. Fueron dos años muy, pero muy difíciles, donde la recaudación prácticamente era imposible hacer los mantenimientos de los edificios de los diferentes hoteles de la ciudad. Ahora, en este 2021-2022, ya porque todavía estamos iniciando la temporada veraniega, ¿cómo están en cuanto a reservaciones? ¿Tienen ya absolutamente todo lleno? ¿Ya no hay ni un solo lugar disponible? ¿La gente va a tener que ir a vacacionar a partir de marzo recién si quiere hospedarse en un hotel de Encarnación? No, Fiona, te digo, los fines de semana a partir del viernes prácticamente se tienen al 100% ya ocupados la gran mayoría. Los sábados sí, viernes normalmente no es así. Para que tengas una idea, el 31, el 30, 31, el 1 y prácticamente el 2, casi todos los hoteles estuvieron al 100% ocupados, ¿verdad? Se consiguen hoteles, pero es muy difícil venir sin ninguna reserva, llegar porque es desesperante. Uno ve la cantidad de gente que está en la playa, la cantidad de vehículos que circulan por la costanera y eso genera un poco de ansiedad en la gente. Yo les recomendaría a los turistas que llamen a los hoteles que hagan sus reservas anticipadamente, como si fueran que van a viajar a cualquier lugar del mundo. Es normal que uno haga una reserva previa para entonces llegar al hotel y tener un lugar. Es mucho más fácil, no es tan estresante como llegar a la ciudad y empezar a buscar hoteles y no encontrar. ¿Básicamente entonces todavía tenemos reservas disponibles entre semana por lo menos? Entre semana sin ningún problema. La gente empieza a retirarse el domingo y algunas más atrasadas se retiran el lunes. A partir de ahí cae la ocupación del hotel más o menos en 50%. Entonces se dispone de abundante cantidad de habitaciones para hacer una vacación tranquila. Las playas también están más descongestionadas, no están tan abarrotadas como ocurren los sábados y domingos. Y todos los servicios gastronómicos funcionan normalmente entre semana. Si uno ya está de vacaciones y puede hacerlo entre semana, es mucho más fácil y es más tranquilo. En este momento la playa San José está bastante tranquilita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!